hola buen día chicas bienvenidas una vez más en esta ocasión aquí les voy a presentar unas opciones continuando y es la segunda parte del vídeo utilizando outfits en tono color vino color cereza hay mucha variedad así que si te gustan este tipo de opciones te invito a que sigas viendo este vídeo para que elijas la ropa que te pareció más bonita así puedes combinarla con muchas otras prendas para esta temporada de otoño invierno hay muchas opciones tanto elegantes casuales deportivas algo muy básico y también algunas otras súper elegantes para cualquier ocasión que tú necesites elige la que más te guste y también la que vaya con tu estilo ve qué bonitas opciones me encantó esta combinación hay muchas ideas aquí te presento las tonalidades que puedes combinar con este color tan precioso vean qué bonito combina el contraste se ve súper bonito así que espero que estas opciones les gusten